El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa, se reunió en Morelia con dirigentes del sector empresarial michoacano, con quien sostuvo una reunión privada donde explicó las expectativas de progreso en el sector eléctrico. Previamente acudió a una reunión de energías renovables junto con el gobernador de Michoacán, Salvador Jara, en la que dijo ya casi todos los michoacanos tienen energía eléctrica en sus casas. Serán al menos 50 millones para continuar llevando la energía eléctrica a las localidades que todavía no dispongan del servicio. Cerramos ya el año 2014 con 98.7% de los michoacanos ya con suministro eléctrico y sobre todas las cosas es importante notar que todas las poblaciones con arriba de 100 habitantes ya cuentan con suministro de energía eléctrica. Además, anunció que Los Azufres tendrá una nueva planta de generación de electricidad renovable. Vamos a impulsar la licitación de una unidad adicional en el parque geotérmico Los Azufres. Es una inversión cercana a los 900 millones de pesos. Con esta nueva planta, Michoacán será uno de los estados que además de cubrir sus necesidades también exporta energía. Con información de Sandra Sáenz informa, Guasar TV.